Bueno, hermana, quiero dar mi testimonio. Quiero decir que yo he sido ministrada en dos ocasiones. Una vez de una manera, pues digamos, exprés por el Paso Roger, ¿verdad? Porque ya era bien de madrugada cuando él me ministró, pero yo estaba pasando mucho tormento. Pero han sido, la vez que me ministró el Paso Roger, Dios hizo una obra, y la vez que me ministró, Dios hizo otras cosas. La verdad que Dios, Él tiene sus tiempos, ¿verdad? Bien establecidos. Y yo quiero dar mi testimonio, que uno de esos era que cuando el Paso Roger me ministró, yo empecé a tener vigor espiritual porque yo tenía demasiados ataques demoníacos, de brujos, mucho tormento. Llevaba años así en mi cristianismo. Y la verdad que no sabía cómo hacer. Yo tenía conocimiento de, digamos, guerra espiritual y liberación, pero eso fue en otro país donde yo vivía. Y cuando yo regresé a mi país de natal, aquí no es muy fuerte eso, no era muy fuerte. Y además en ese tiempo no conocía que estaba el Ministerio de Cristo Libera. Eso fue porque Dios me llevó a... Un comentario que alguien hizo en Facebook fue que yo conocí quién era el Paso Roger. Pero yo lo que quiero contarle es de que Dios fue tan propicio a mí, porque primero yo tenía... Tenía una como derrota espiritual que aunque yo no quería sentirla, yo la sentía. Un desánimo, un decaimiento terrible. Cuando yo empezaba a orar y me levantaba de madrugada, yo tenía, pues, unos ataques. Después de levantarme a orar y acostarme, unos ataques terribles, demonios me atormentaban, digamos, de los siete días de la semana. Yo dormía uno tal vez bien y los otros seis eran atormentadas. Hay un momento que ya no me defendía porque yo sentía que como que Dios me hubiese abandonado porque yo oraba y todo, pero como a través de eso uno va teniendo... Yo tenía como un letargo espiritual. Yo no entendía qué es lo que me sucedía, solamente que lo que me conjeturaba era que Dios me había abandonado y que por más que yo orara no se daba, pero era lo que los demonios ponían en mi cabeza, ¿verdad?, para que yo no tuviera fe. Pero era ataque tras ataque. En ese tiempo empecé a pedirle a Dios de que por favor pusiera en mi camino, ¿verdad?, para un alguien o un ministerio que me ayudara en liberación, porque yo sí conocía que el ministerio de liberación es poderoso para que las personas en Dios puedan ser libres rápidamente y puedan ver la gloria de Dios y puedan avanzar como el cuerpo de Cristo que somos. Y en eso fue que conocí a Cristo Libera, los contacté. Bueno, cuando el Paso Reír me ministró, es lo que yo comentaba anteriormente, me dio vigor espiritual el Señor a través de esa liberación. y empecé a sentir como una motivación de orar, pero fue algo, yo era sobrenatural porque así como antes ya no tenía ganas, no podía, ahora era una, me dio como un estímulo espiritual. Y yo empecé a orar y me sentía de verdad que yo empecé a ver otra vez mi identidad como hija de Dios. Es como algo que estaba muerto, que Dios resucitó. Después me ministró la hermana y a través de esa administración yo le puedo decir que muchas cosas fueron, cambiaron, como por ejemplo, quiero dar mi testimonio, yo por años le estuve pidiendo al Señor que me diera un segundo hijo, que me diera el privilegio y muchas veces yo dije que no era la voluntad de él quizás, aunque ya me habían dado palabras y me habían dicho que Dios me iba a dar un segundo hijo, pero las cosas tanto en mi matrimonio como en mí no se daban, que era concebir. Y solo le puedo decir que, bueno, al día de hoy, gracias a Dios, ya tengo dos meses de embarazo y le puedo decir que salí embarazada de una manera increíble porque yo ya tenía un mes y medio y no me había dado cuenta que estaba embarazada. Le podría decir que porque el Señor me permitió que fuera en cuarentena, pues eso está en los secretos de Él. Yo lo único que le puedo decir que yo me regocijo porque yo creí que no iba a ser madre por segunda vez a la edad que tengo, que ya tengo más de 35 años. Y qué le puedo decir, bueno, cuando la hermana me ministró, yo lo que les quiero compartir es que yo estaba pasando unas cosas en mi vientre, de hecho a la hermana yo le contaba de que yo sentía cómo se movía como una culebra en mis partes íntimas. Yo podía sentir que algo se gestaba ahí, entonces eso me hacía sentir a mí que era por lo cual yo no había quedado embarazada, que era como lo que se estaba oponiendo. Además me salieron unas llagas en mis partes genitales de un día para otro. Fue cuando yo acudí al grupo, ¿verdad?, donde usted solicita liberación y la hermana me asistió. Lo que yo les quiero contar es que estas llagas se me fueron. Aparte de eso dejé de sentir las sensaciones de la culebra y estoy embarazada. O sea, ese es el milagro, ese es el milagro y se los quiero compartir. Así que hermanos, les insto a que sigamos adelante, sigamos creyendo en Dios, sigamos pidiendo revelación o un buen entendimiento cuando no entendamos ciertas cosas. Pero la clave de verdad que la palabra dice que la liberación es el pan de los hijos. Entonces nosotros para ver la gloria de Dios tenemos que ejercitarnos, ¿verdad?, en la palabra, en la fe, en la oración, en el ayuno y hacer liberación, liberarnos, autoliberarnos y liberar a otros para que los demás puedan ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que esa es mi manera de glorificar a Dios. Claro, les podría dar testimonio de muchísimas otras cosas, pero es que Dios es como que estaba tapado y Dios quita el tapón y baja como progresivo. Primero se da una cosa, se da otra. Es una manera maravillosa. Bueno, hasta una de las cosas que creíamos sumamente imposible, hermanos, o sea, para que se imaginen, la palabra sumamente imposible, era que nosotros de verdad no podíamos ni nos veíamos como podíamos viajar a otro país y cambiar de residencia. Y Dios ahorita nos está dando ese privilegio en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia, o sea, Dios va haciendo una obra maravillosa. Y yo le puedo decir que no es porque lo merezcamos, sino por misericordia. Y todo tiene que ver a través de, primero, la confianza en Él, seguirle a Él, buscarle a Él. Y ese es el fruto de las liberaciones. Así que los instos, hermanos, a que sigamos estudiando, sigamos glorificando a Dios y sigamos haciendo la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Bendiciones.